¡Hola familia Supernova! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntarle al Tarot ¿Se arrepiente mi persona especial de haberme dejado ir? ¿Se arrepiente esta persona de haberte dejado ir? ¿Quiere acercarse y buscar reconciliación? Vamos a ver qué nos dicen estas cartas en este tarot interactivo. Vamos a hacer una canalización en cada respuesta y también vamos a buscar una confesión bien profunda de esta persona hacia vos. Así que no te lo pierdas, tenés tres opciones. Opción número uno, tarot egipcio. Opción número dos, tarot Rider White. Opción número tres, tarot Oyozen. También te podés guiar por los elementos que usé arriba, como opción número uno, tenemos a Nefertiti. Opción número dos, la estrella azul. Opción número tres, caracoles de cristal. Así que conectá con tu intuición. Esa que llevas bien adentro tuyo. Elegí una opción, también podés escuchar las tres opciones sin ningún problema y con tu objetividad realmente encontrar ese mensaje que es para vos. Así que dicho esto, vamos a empezar. Recuerden que son lecturas para mayores de 18 años. Quiero invitarlos a mis redes sociales, como por ejemplo Instagram, Supernova y un bajo tarot, o mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Los espero. Dicho esto, voy a comenzar con la opción número uno, Nefertiti. Vamos a empezar con la Nefer. Dejamos estas opciones en un costadito. Conectá con ese mensaje del tarot que se dedicó a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Vamos con Nefertiti. Mezcamos un poquito las cartas. Pesión número uno. Se arrepiente de haberte dejado ir. Quiero acercarse a buscar reconciliación con una acción de parte de esta persona. Vamos a ver qué dice este tarot. Vamos a pedir una canalización, una confesión bien profunda. Que es lo que, bueno, en fin, quizás no te dice. A ver. Un poquito más. Vamos a cortar. Este aquí, así. Con una lectura. Una duplicidad, ok. Vamos a sacar las cartas. De repente, quiere acercarse, quiere buscarte, quiere, en fin, desdecirse. Bueno, hay mucha duda, mucha indecisión en cuanto a esa, claramente, situación. Y se ve, la persona no se anima. Es como que tiene tantas dudas y tanto miedo de que se iba a lo mismo. Pero, claramente, tiene mucha indecisión. Aquí hay mucha indecisión. Pido ayuda. Está muy triste. Está ahí en un duelo. Buscar refugio en amigos, conocidos. ¿Qué piensan estas cartas? Yo creo que esta persona está en un proceso de arrepentimiento, ¿sí? Donde tiene un sentimiento muy fuerte hacia vos y claramente entiende también hasta que es una situación, yo diría, muy carmática, donde los dos están aprendiendo algo muy importante. Entonces, esto lleva a un aprendizaje nivel Dios y se ve que claramente buscar acercarse millones de veces, pero no logra culminar la acción. Acá es como decir, bueno, lo último que falta probar es el distanciamiento profundo, importante. Entonces, no, 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 no quiere esta persona dar el brazo a toser, ¿sí? Si se arrepiente de haberte dejado ir, claramente es un sí acá a esta persona como lo triste que está, porque te fuiste, porque claramente ahora entiende que ya no sos parte de su vida o que, bueno, está, hay una distancia muy, muy importante entre ustedes. No solo física, sino energética. Donde ya la conexión está muy débil, podría decirse. Y el arrepentimiento se ve claramente, que le genera dolor, tristeza, como dije, es una persona que se ve que se refugia en amigos, en conocidos, y trata de levantar la autoestima, quizás con cosas nuevas o situaciones, para no dedicarle tantamente, ¿no?, a este distanciamiento, si es lo que estás pasando, acá no veo una relación nueva o algo, acá se ve un, 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 una situación ya que lleva tiempo, ¿sí? No, no es que es algo que pasó hace poco, yo creo que acá se ve una relación dañada, con muchos altibajos y situaciones, donde, bueno, se ha tomado la decisión de, claramente, la separación o el distanciamiento. Hay mucha indecisión, quizás, bueno, claramente ya una de las partes está conociendo gente nueva, y vemos si puede congeniar con alguien más, o, bueno, es como una etapa de, quizás, autoconocimiento, o una etapa, obviamente, de, de libertinaje, podría decirse, en fin, acá se ve una persona que está, claramente, viendo qué hacer con su vida, pero, ¿sí?, o se arrepiente, sí, claro que sí, quiere acercarse, pero esa reconciliación acá no sale, por lo menos por ahora no hay energía de reconciliación, o de una comunicación donde se pueda estar de acuerdo ambas partes en un proyecto en común. Creo que acá las ideas son muy divididas, y el enfoque de la relación también, son dos pensamientos muy diferentes en cuanto a enfocar una relación. Entonces, se ve que, claramente, no están en el mismo nivel de evolución, no están en el mismo momento, o en el mismo proyecto de vida. Acá, acá, bueno, en fin, habla mucho, sabe la carta de la justicia, que es una carta donde, esa situación en la cual vos sentiste que hubo una injusticia, que no, no fueron justos con vos, donde vos sentiste que esta persona no fue leal. En fin, toda esa situación que se haya generado en ustedes, claramente sirvió para evolucionar acá, los dos se llevan tremenda enseñanza, muy fuerte signo de Aries, Acuario, Tauro, Pisces, en fin, muchas cartas de emociones, sentimientos, y muchas cosas que se generan ambos, pero ambos llegan a la conclusión de que no son compatibles, no hay compatibilidad, por lo menos en este espacio-tiempo, ¿no? Uno nunca sabe, en fin, las vueltas que puede llegar a dar, la vida y el universo, bien. Opción número uno, creo que bastante data, vamos a pasar por la opción número dos. Bien. Opción número dos, tarot, rider white, rosa cruz, o estrellita azul. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español, que te unas a mi grupo Energía Supernova, ¿sí? De Facebook, que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, Instagram, Supernova y un bajo tarot, todas mis redes sociales, donde, bueno, van a haber posteos y otro tipo de material para que, bueno, tengan acá presente a Energía Supernova. Si querés comunicarte conmigo para realizar una lectura personalizada de tarot, ¿sí? Mándame un WhatsApp al número que aparece en pantalla, o también me podés escribir a mi mail, que es energiasupernova2022.com, ¿sí? Donde te puedo pasar hasta más info sobre otras terapias que realizo lísticas, así que ir para el curso de tarot que está por empezar, si querés claramente info, escribirme a ese mail o al WhatsApp, y para terminar con las pautas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo un video, que compartas, amigos y amigas, este video, para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Dicho esto, vamos a empezar ahora con la opción número 2, Tarot Rider White, Rosa Cruz. Dejamos un poco. Se arrepiente de haberte dejado ir, quiere acercarse y buscar reconciliación. Vamos a hacer una canalización, y vamos a ver una conclusión profunda de esta persona a la cual estamos preguntando, o lo que bueno, las cartas quieran dar de mensaje. Bien, vamos a empezar. Vamos. Vamos a ver el fondo de lectura. Bueno, para quienes no saben nada de Tarot, acá les va un poco de alguna lección. Cuando sale una copa, estamos hablando de los sentimientos de la persona, de las emociones, ¿sí? Y el caballo de copas es una persona que expresa sus emociones, es una acción de ir hacia adelante en los sentimientos, ¿sí? No sé qué situación estás pasando, cómo es el tema, pero bueno, esta opción claramente está hablando sobre las emociones de esta persona que quiere decirte, las que quiere expresarte, las que quiere entregártelas, una propuesta de amor, ¿sí? Ok. Se arrepiente de haberte dejado ir. Bueno, ya te digo con estas cartas que es un sí. Me sale el sota de oros y la reina de copas. ¿Qué pasa? El sota es una persona que tiene mucha energía, muy joven o muy jovial, que quiere ofrecerte una propuesta de amor, y tiene esperanzas de que aceptes, ¿sí? La reina de copas habla sobre lo que siente por vos. Sos su reina de copas. O sea, acá no sos princesa, sos reina, la reina de sus sentimientos. Bueno, acá va a empezar otra acción, el caballo de oros, que es una cartada, que va para adelante con el ofrecimiento. O sea, acá está la idea o la acción. Esto es ya ir hacia eso, a decirte, estoy acá, no me fui. Así que si se arrepiente de haberte dejado ir, es un claro que sí. Caballo de bastos, otra acción, otro movimiento. Esta persona está realmente quizás enojada, pero es un enojo, como explicarlo así, fuerte, pero momentáneo, ¿sí? Porque su idea es transmitirte sus pensamientos de que más allá de la situación que vivieron todavía hay esperanza, ¿sí? Bueno, nueve copas, también, para los que no saben mucho de tarot, en nueve copas habla sobre desbordar de amor por una persona. Por una copa, que sería la décima, estamos, esta es la nueve. Por una copa, que sería la décima, no, esta persona no está ahí diciéndote todo lo que sienten por vos. Pero bueno, miren cómo está la imagen de esta persona. Con los brazos cerrados, habla mucho sobre cómo está interiorizando sus sentimientos y no dejarlos sacar, no los fluye, los guarda, los mezquina, los encierra por orgullo, porque esta persona está enojada, ¿sí? Si quiere acercarse, también es un recontra, ¿sí? Y quiere buscar reconciliación. Esta persona no se va a quedar callada mucho tiempo. No sé cuánto tiempo hace que están así, pero... Si no están con problemas, o es un problema mínimo que tuvieron, es arreglo. Bueno, esta persona te extraña, te piensa. Tiene energía de dos, dos, dos. Habla sobre entregarse mutuamente la copa del amor, entregarse la unión, la dualidad, la duplicidad, donde son dos personas que se expresan lo que sienten y se dicen cuánto se extrañaron, cuánto se aman, cuánto se quieren ver, cuánto quieren estar juntos y que... nada, vuelven a apostar, supongo, porque es una... Bueno. A de espadas habla sobre... La idea, esa nueva idea que tienen para reconstruir esta relación. Esta persona, si pudiera, te lo confesaría ya, te diría, mirá, vamos a ver si de esta manera le metemos. Acá está todo dado, no hay ninguna traba o bloqueo como para que esta persona recapacite, o es alguien que ya sabe, ¿sí? Que te va a buscar y que se está repetida y que quiere acercarse y quiere una reconciliación. Es algo ya, una decisión tomada, ¿sí? El rey de bastos, la reina de copas, signos agua, signos fuego, y el seis de oros, fondo de lectura, el caballero de copas. Bueno, es una lectura muy linda, no sé cuánto hace que tenés esta situación, pero esta persona claramente quiere una reconciliación, quiere que las cosas se den con equidad, que ambas partes tengan las mismas reglas del juego, que puedan tener, no sé, arreglar bases y condiciones con equidad, donde puedan expresar cada uno lo que quiere para ser feliz en la relación. Y eso creo que se da cuando hay amor y no se lo niega, cuando claramente se busca esa sinceridad de corazón abierto, decir, bueno, a ver, te amo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Hay que hacer algo, porque el te amo o el decido amarte, decido amarte, es una decisión que uno toma y cuando uno decide eso, pero no está con esa persona, porque no logran conectar con lo que cada uno quiere como pareja, es porque hay falta de comunicación. Entonces, claramente, esta persona quiere abrirse a la comunicación, ¿sí? Quisiera ser más abierto y, bueno, claramente habla sobre una persona que se cerró por miedo al rechazo y a que lo juzguen y a perder a la otra persona, cuando tendría que haber sido todo lo contrario. Realmente hay que ser comunicativo, expresarse, mostrarse realmente como uno es, para que la otra persona pueda decidir continuar o no, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, acá se ve eso, se ve la idea de decir, bueno, me hago cargo de lo que siento, voy a buscar la manera de que esto se dé, porque claramente no estaríamos viendo realmente con objetividad las cosas que pueden llegar a funcionar. Y esta persona tiene mucha fe y está muy, muy, ¿cómo explicarlo? Entiende que va a pasar, entiende que pronto van a poder tener una conversación de corazón abierto donde van a poder expresarse lo que sienten y en base a eso empezar a edificar una relación que la base sea el amor y, bueno, en fin, con eso ir para adelante. Acá se ve también como esta persona está súper abierta al diálogo, en el sentido de que tiene muchas ganas de expresarte nuevas maneras de encarar la relación de manera sana, podría decirse, muchas cartas donde se llega a ese equilibrio, ¿sí? Y donde se puede proyectar, ¿sí? Acá se ve eso, como decir, mis sentimientos están en tu mano. Bueno, y si en ese momento se da, donde se puede conversar y se puede llegar a un acuerdo con nuevas ideas, nuevas bases, nuevas condiciones, nuevos proyectos, se va a dar con mucho amor y mucha entrega, porque hay muchas cartas de amor, ¿sí? Cartas muy claves de amor salieron en esta lectura. La reina de copas, el nueve de copas, el dos de copas, caballero de copas. Muy linda la lectura, está muy buena, muy buena proyección tiene, y si estás preguntando como hice en este interactivo, si se arrepiente de haberte dejado de ir, es un recontra, sí. No va a aguantar mucho más, porque, bueno, claramente entiende lo valioso que sos para su vida, lo valiosa que sos para su vida, y que claramente le gustaría hacerle o no, a ese amor que se tienen mutuamente. Y, bueno, sale el caballo de bastos, caballo de oros. Son cartas de lucha, de caballo de copas, de luchar por esto. Es decir, no voy a bajar los brazos, construyamos de cero algo nuevo, pasado, quedó en la basura, porque no sirvió al tacho. Y ahora, a resurgirlo nuevo con la base principal, el amor. Creo que, bueno, hermosa esta canalización. Me gustó muchísimo. Vamos a la opción número 3. Tarot o Yosen o Caracoles. Conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque es para alguien más. Si querés una lectura privada, háganse nada, tenés arriba mi WhatsApp para comunicarte. Vamos a mezclar un poquito. Las cartas son muy espirituales, así que vamos a ver qué mensaje nos dan. Cortamos. Llegamos al fondo de lectura, el avaro. Bueno, esta carta es muy fuerte. Más que nada habla sobre una persona que está pensando de sí misma, ¿sí? Está enfocadísima en sus cosas, en su comodidad, su bienestar. Súper egoísta, pero, bueno, en fin, no lo digo de una manera negativa, sino que, bueno, el ego totalmente inflado, ¿sí? Vamos a ver qué dicen nuestras cartas. Las cargas. Y esta persona siente que se sacó una carga de encima. La transformación. Fluir. Lías pasadas. La transformación es cuando uno tiene un cambio muy fuerte, 180, no sé, estaba enamorado, ya no, dejó de sentir lo que sentía, ahora siente más. Hay algo diferente, ¿sí? Pero habla del cambio de actitud. Guía. Eso nos llama gemela, alma gemela. Me trae la carta de guías pasadas. Proyecciones, compartir, sueños. Casi sueñas, se piensan constantemente. Creo que esta persona claramente dejó que su alma fluya, ¿sí? Que lo que tenga que pasar, que pase, y lo que no, que se lo lleve el universo, ¿sí? Creo que esta persona está muy enfocada en su crecimiento personal, adquiriendo confianza en consigo misma, buscando comprensión de muchas situaciones personales, cosas que no tienen nada que ver con vos, buscando guía. En personas nuevas que aparecen, en nuevos maestros, maestras. Es una situación divinamente guiada lo que están viviendo, ¿sí? Claramente acá se ve la unión que hay sentimental, pero que en este momento está pasando por un stand-by donde esta persona no está de arrepentir haberte dejado ir. Está dejando que fluya la energía de ustedes y que vaya donde tenga que ir. Así como llegó y tuvieron la bendición de conocerse y conectar, que es algo que, bueno, mágico que se da, en fin. Ahora que el universo se encargue de que si tienen que estar juntos, que se dé de la mejor manera, que si no que cada uno siga su camino, ¿sí? Muy presentes los cuatro elementos, sería muy difícil decir los signos, pero vamos a decir que hay muchos signos de agua, signos de fuego, tierra. Muy, es una lectura donde habla mucho sobre, se vivió una situación de carga, de peso, de estrés, de agobio, de enojo, de furia. Porque cada uno tenía que tener un aprendizaje elevado sobre eso que lleva y trae una evolución, ¿sí? Donde claramente acá, esta situación que se vivió fue para, o las situaciones que se hayan vivido, fue para que cada uno despegue y evolucione con su propósito de vida en esta tierra. Independientemente de que cada uno está conectado con, de manera tan fuerte con ese propósito, no dejan de proyectarse el uno con el otro, se extrañan muchísimo. La persona quiere acercarse y buscar una reconciliación, es algo que desea, pero entiende que no es el momento, que hace falta mucho trabajo interno en cada uno, mucha comprensión, donde cada uno va a florecer a su manera. Es un momento de evolución, es una, fue una unión que sirvió para mucho, ¿no? No solo una evolución de cada uno, sino de la gente que hay alrededor, porque se ve acá personas de influencia, que están en esta vida para aprender situaciones fuertes. ¿Sabes? ¿Sabes? La carta guía, conexión con ángeles, arcángeles. Independientemente de las creencias de cada uno, acá habla mucho sobre la comprensión de la necesidad de construir confianza con uno mismo. Y, en fin, es una situación que estás viviendo para lograr eso. La confianza, la confianza, la seguridad. Así que, nada, claramente, en esta opción no es arrepentimiento, no hay arrepentimiento por haberse dejado ir mutuamente. Lo que hay es firmeza en la decisión para poder ver si quizás de esta manera se sana y se llega a, no sé, quizás en un futuro se pueda dar alguna oportunidad nueva. Pero, acá se necesita dejarse fluir, sanar y conectar con el centro de uno. Bueno, liberar cargas. Cada uno sabrá cómo quiere sanar de mejor manera, pero, bueno, en fin. Aunque el sentimiento sea mutuo desde que haya acercarse y buscar reconciliación, tienen ahora la data, esa data que el universo les está dando de seguir adelante con las decisiones que se ha tomado. Por más amor que haya y deseos y sueños rotos. Así que, bueno, opción número tres. Esta es la respuesta que logro ver en estas cartas y de canalización. A esta persona le encantaría realmente acercarse y poder buscar quizás alguna opción para poder, no sé, alargar la situación. Porque acá lo que se necesita es transformación. Una transformación completa y profunda de toda la relación, ¿sí? Pero, bueno, claramente, si tu pregunta también era esa, es algo que va a pasar, va a haber un cambio radical. Si todavía estás con esta persona, va a haber un cambio radical. Donde, bueno, logran fluir con ese cambio también. Y, bueno, lo más importante que salga la carta guía y la de vidas pasadas, es una situación que la tienen que vivir y ver si en esta vida logran tomar, dices, decisiones diferentes y diferentes resultados, ¿sí? Así que, bueno, me encantó esta lectura, espero que hayas conectado conmigo, te invito a que me dejes un comentario debajo del video, siempre que puedo los leo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita, dame un apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en otro video interactivo. Hasta luego. aster ado 1 2 .